Estás escuchando la red cristiana punto com Recuerden que este programa se repite en las noches de 7 a 11 de la noche precisamente hora este de los Estados Unidos a través de la red cristiana punto com Querido pastor, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Iván Empezamos precisamente nuestro segmento de Hablemos de con el pastor David Plazas Hoy al calor de ese tecito, ese té verde para el pastor y para nosotros también tecito ¿Deberíamos dejar ir, por ejemplo, a nuestros hijos a disfrutar de los parques de Disney? Y uno pues hace esa pregunta y yo creo que todo el mundo dice hello, pues claro que sí Así me imagino en estilo cubano, en colombiano, en peruano, lo que quiera Pero claro que sí, mi brother, ¿cómo que no? A los pasques, estilo puertorriqueño Pero si Mickey Mouse no es de Dios Mickey Mouse no es de Dios, dicen algunos Pero si esas películas que sacan ahora con esos mensajes tan horribles Esa es la cuestión Vamos a unirnos a acabar a Disney He escuchado muchas veces que dicen Yo no sé si es que están torciendo un poco a Disney también Y están tratando de cambiar las historias de los superhéroes, de los muñequitos y todo O si siempre Disney ha sido así, pero subliminalmente Es un tema que nos pareció interesante, Pastor ¿Qué hacemos con ese tema? No sé, están dando malos ejemplos ahora los amigos de Disney Siempre ha sido así, no nos habíamos dado cuenta ¿Qué piensas tú de llevar a los muchachos, digamos, a Disney? Pero ahora con estos mensajes a veces así como medio cambiados Pues mira, Iván, es un tema polémico, es un tema interesante Personalmente yo, bueno, llevo viviendo acá en Orlando hace algunos años atrás Bueno, vivo y voy a Colombia y regreso Pero es un tema complicado Cuando hablamos de nuestros hijos tenemos que hablar de las personas que más queremos Y yo quiero dejarte claro a ti y a todos los oyentes que nos escuchan De que cuando hablamos de nuestros hijos Estamos hablando de lo más importante Y de que obviamente nosotros como padres tenemos la responsabilidad De mantener una sana mente en ellos Trabajarlos en ellos Uno que vive aquí en Orlando ve que definitivamente Disney es todo un imperio Es demasiado grande Mueve la economía, el turismo mueve la economía No solamente de Orlando, del centro de la Florida De Ocala, de Kissimmee Incluso de Tampa Ahora, los amigos de Disney tienen excelentes productores Y hay que felicitarlos porque la creatividad desde su fundador Desde Walt Disney Ha sido una creatividad impresionante Que para el entretenimiento Y por eso Orlando se llama la capital del entretenimiento Pues resulta muy atractivo Muy agradable E incluso una invitación a estar en familia A diferencia de Las Vegas Que uno ve que uno no lleva niños Sino que, como se diga Orlando uno lleva a la familia Y van los papás Y van los niños Pues a nivel de show y de entretenimiento Pues hay que felicitarlos Porque lo que hacen definitivamente es demasiado excelente Ahora, vamos a mirar la parte de lo que es el contenido Iván A nivel de contenido Algunas producciones de Disney Pues tienen este elemento Que al inicio se ve muy lindo, muy bonito Pero cuando ya comienzas a masticar el contenido Y comienzas a ver el mensaje No voy a entrar en esto de mensajes subliminales Que a algunos religiosos le encuentran Mensajes subliminales al mundo nacional No, no, no Cuando entramos al contenido Pues en algunas producciones De Disney Pues si vemos unos destellos De celebrar, por ejemplo, el homosexualismo De celebrar incluso la brujería Recordemos que Disney Y el muñequito Este Mickey Mouse En muchas de sus ocasiones Aparece como un hechicero Aparece como un brujo Y siempre está este tema De la magia de Disney No, la magia de Disney Y esas son las cosas Que a veces son complicadas Cuando ya uno mira en la parte histórica Pues nos damos cuenta Que muchos de los actos ejecutivos de Disney En el año 2008 Salió un escándalo De que uno de los vicepresidentes Pues fue sorprendido Con sodomías de niños Con escándalos de homosexuales Y también algún comportamiento No bueno para la familia ¿Qué le recomiendo yo a los oyentes, Iván? De que nosotros tengamos sabiduría En poder ir Los que vamos a los parques de Disney Yo llevo a mi hija Natalia A los parques de Disney Tomar lo bueno El entretenimiento Las cosas buenas Pero sí tener mucha sabiduría Al explicarle a nuestros hijos De que hay destellos Como la brujería Como la chicería Como muchachitos Que salen besándose De hecho en la última producción Una de las últimas producciones De Disney Hace unos años Que fue La Bella y la Bestia Que la hicieron en película No sé si lo recuerdas Sí, claro Pues allí salió El primer personaje Que era uno de los amigos Del Príncipe Encantado Pues uno de los personajes Abiertamente homosexual Entonces vemos que Desde niños Comienzan a A nuestros niños Comienzan a pintarles Esta ideología de género Y son niños Que no tienen El raciocinio Para entender Algunas de estas formas Y ahí como nosotros Como padres Pues tenemos la responsabilidad De enseñar Y enseñar A la luz de la palabra Enseñar correctamente Lo que Dios nos dice Claro Aquí hay un oyente Que nos está diciendo Que sí Que no está de acuerdo Pero dice Que si acaso No es lo mismo Que se ve en la vida real Lo que está plasmando Hoy por hoy Disney Y sus producciones Y diferentes dibujos animados Dice que si no están plasmando La realidad De lo que se está viendo Hoy por hoy también Exacto Pero una cosa Es plasmar la realidad Verla Lo que hay En el camino nuestro Pero otra cosa Es presentársela A nuestros niños Recordemos que los niños Creen todo lo que ven Niños de 6, 7, 5 años Ellos creen todo lo que ven Y Disney No están Ni aptos Como No son un elemento educativo Para enseñarles La realidad A nuestros hijos Cuando llevamos A nuestros niños A las escuelas Estamos hablando De profesionales Personas que han estudiado Que se han preparado Para enseñar La educación Y a nivel de la realidad De vida Pues está la iglesia Está el núcleo familiar Para enseñar Los correctos valores Disney lo que es Es una empresa Que se lucra De hacer presentaciones Y de hacer shows Pero ellos no pueden Formar Ni enseñarles A nuestros hijos La realidad Sobre todo Porque ellos No están abrazados A ningún valor Algo que yo hablaba Con un amigo Es que Disney Ha presentado Mitología romana Como lo hizo Grico Romana Como lo hizo Con Hércules Mitología japonesa Como lo hizo Con Mulan Y todos los dragones Ha presentado Todas las historias De las culturas De Mesopotamia De Brilonia De todas las culturas Del mundo Excepto Disney Jamás ha sacado Una producción Donde hablen Del libro más importante Que hay sobre La paz de la tierra Que es la Biblia Jamás Tras Una producción De Disney Mencionando a Jesús Que es el personaje Más importante De la historia Jamás encontrarás En Disney Enseñanzas Que hablen Sobre que El ser humano Debe tener Una relación Con Dios Jamás encuentras Eso en el contenido De Disney Entonces Si esas personas No están Enseñando Lo que nosotros Creemos ¿Cómo vamos a dejar Que nuestros hijos Sean enseñados Sean enseñados De la realidad De la vida Por este tipo De personas Hay quienes Opinan Pastor y Beberatriz Amigos oyentes De la requisiona Punto com Que estos dibujitos Animados Que ya llevan Bastantes años En las diferentes Pantallas A través De la cultura De la familia De todo eso Que esos muñequitos Ahí Entre chiste Y chiste Y broma Y muy simpáticos Son Promotores De la violencia Dicen algunos Porque cuando uno Ve por ejemplo Tony Jerry Todos estos muñequitos Siempre hay violencia De por medio O sea Siempre le da durísimo El uno al otro Siempre hay como un mensaje No sé De violencia Dicen algunos ¿Qué opinas Al respecto Pastor? Bueno Es que recuerda De que El target El punto meta De ellos Son los niños Si yo le presento A un niño De siete años De cinco años Una película Con masacres Con sangre Con heridos Pues a lo mejor No voy a captar La atención del niño Pero si le presento Un gatito Un ratón Un Algo que Sea animado Que guste Colorido No sé Es que ellos En su contenido Siempre usan coloridos Siempre usan Animales que hablan Ha sido Las faulas Ha sido Un determinante Las ardillas Los perros Los osos Personajes que hablan Pues eso Llama la atención Del niño Y cuando lo que tú dices Se pone el elemento De violencia Del golpe De la patada Yo me encuentro En la experiencia De consejería familiar Iván Muchos niños Muchos padres Que vienen con sus niños Niños que se han vuelto Rebeldes Y agresivos Y violentos Y cuando vamos A mirar contenidos Pues vemos cantidades De niños Que pasan Horas y horas Tanto de un televisor Como de un playstation En donde lo normal De pareciera que lo normal Que ellos quieren enseñarles A nuestros hijos Es a ser violentos Y no a dar un abrazo A dar un beso A dar una caricia Yo nunca he visto Por ejemplo Lo de playstation Donde el objetivo Sea hacerle obediente Al papá o a la mamá No Al contrario Es más una cuestión De rebeldía Exacto Siempre buscan Y debemos entender Que detrás de toda Esta industria Del entretenimiento Pues también se mueven Hilos invisibles De personas Que buscan promover La pornografía La rebeldía La 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 ¿Cómo se puede decirlo? Sacar a nuestros hijos De la mentalidad Del sano hogar De la obediencia A los padres Y de llevarlos siempre A una anarquía Que repito Como padres Debemos tener cuidado Ahí vuelvo a insistir En la falta de estrategia Que tenemos nosotros Los cristianos Para muchas cosas Porque veo Noto Desde fuera Obviamente no conozco Habría que analizar Estudiar y profundizar Veo una ausencia Marcadísima Y no creo que haya cristianos Metidos ahí Sobre todo en la parte creativa De todo esto Que tiene que ver con Disney No sé hasta donde Haya cristianos Ahí involucrados Que de repente Podan decir Y proponer Lo que acabas de decir ¿Por qué no hacer Una serie bien chévere Bien nice Con la superproducción Que ellos Saben hacer De Jesús Por ejemplo Siendo un personaje Tan importante En la historia ¿Por qué no hacer Algo acerca de la Biblia? ¿Por qué no hacer Algo así? No sé si esas propuestas Están allá adentro O no Si hay cristianos Por allá Genuinos Haciendo esas propuestas O no O si los hay O si los hay Y callan No sé Lo que pasa Lo que pasa Iván Yo hablaba con un amigo Creativo De diseño gráfico Que fue a pedir Trabajo a Disney Lo que pasa Es que la política De ellos Está tan Tan fuertemente Estructurada A que Detrás de la palabra Familia Realmente lo que promueven Son valores Antifamilia Que no dan espacio Para eso Mira por ejemplo La diferencia que hay Con la cultura japonesa Oriental La cultura de Singapur En Singapur Y esto es bien interesante Un héroe Un héroe Para la cultura De Singapur No es Un Superman O un Iron Man O un Hulk O todo esto Porque recordemos Que Disney También compró Marvel Y ahora La producción de ellos El fuerte de ellos Es promover Pues todos los Avengers O los Vengadores Que llamamos en español En la cultura japonesa En la cultura De Singapur Un héroe Es un papá Que llega de trabajar A jugar con sus hijos Ah que lindo En el billete En el billete De más alta denominación De Singapur Has visto que nosotros En los dólares Tenemos pues a los padres De la patria A los próceres A Benjamín Franklin En Colombia A Bolívar En México A Morelos En el billete De más alto De más alta denominación De Singapur El personaje que hay Es un maestro Enseñándole a unos niños Ah que bien Los valores son diferentes Son valores pro familia Son valores pro unidad Igual en las producciones Hay una producción Que logré ver una vez Japonesa Donde Para ellos contrarrestar Todos estos anime Que también se vuelven Violentos Y satánicos Los cristianos Las iglesias cristianas Han invertido En esto Y esto es muy importante Que nosotros podamos No simplemente meternos En las cuatro paredes Y dar con una pandereta Decir gloria a Dios Sino estudiar Prepararnos Capacitarnos Para entrar a competir A ese nivel Y iglesias en Singapur Y en Japón Han invertido En profesionales Para sacar Animes Sacar caricaturas Cartoon Miejitos Donde se promuevan Los valores de fe De familia De amor Donde se promueva La persona de Jesús Muchos niños japoneses Están conociendo a Jesús No por la historia Esta que nos enseñaron A nosotros En Semana Santa El Mártir Del Calvario ¿Te acuerdas Iván? Si claro Sino Están conociendo a Jesús Por los cartoons Por las caricaturas Bien hechas Producciones Completamente profesionales Y allí están llegando El mensaje Del Señor En esta cultura oriental Que para nosotros Es un ejemplo Que bueno Esa es la idea Por eso te digo A veces cuando pienso En la estrategia Para poder llevar Ese mensaje Pero con profesionalismo O sea con capacidad Para competir De tú a tú Con cualquier otro Con los demás Que bueno que haya Ojalá un infiltrado O una infiltrada Por allí En Disney Que sea cristiano Cristiana Esa es una palabra Esa es una palabra clave Estrategia Yo una vez vi A las afueras de Orlando Un grupo de cristianos Que los respeto Con unas pancartas Disney es del diablo Mickey Mouse Eso Ahí no hay estrategia Atiendo protesta Y esa no es la estrategia Porque en lugar De ser competitivos Hacia ellos O de influencia Hacia ellos Lo que quedamos Es en ridículo Pasamos por locos Fanáticos Y de esa manera No se logra Con respecto a eso Que acabas de comentar Tómate el tecito Beberatriz Que lo estás dejando enfriar Yo siempre Con lo que acabas De comentar Pastor Siempre pongo El siguiente ejemplo Cuando Por ejemplo La gente que conoce Digamos Miami Para poner un ejemplo Las Vegas Cualquiera de estas ciudades Que son noctámbulas Y que tienen mucha rumba Mucho ruido Y mucha fiesta Y todo Pero en donde Para nadie es secreto Que hay una perdición terrible Allí hay droga Hay de todo Lo que tú quieras Yo no he visto Ningún letrero En ninguna de esas discotecas Ni en los eventos Ni nada Ningún letrero Que diga Ven Piérdete Ven Aquí te vas a morir Ven Aquí vas a ser Contagiado de sida Ven Te vas a morir ¿Tú has visto Un letrero de esos? No Ellos no tienen Esos letreros Ellos lo que tienen Es estrategia Y entonces Las tremendas luces El tremendo ambiente La gente La algarabía La estrategia Todo bien puesto El tremendo sonido La tremenda música Y donde van los muchachos Los jóvenes Muchachos y muchachas De cabeza ya ¿A qué? A perderse A consumir droga A lamentablemente A caer Y a morir allá Pero no veo ningún letrero Que diga Ellos no son tontos No hay ningún letrero Que diga Ven Muérete Aquí en South Beach No No lo tienen Ellos tienen esa estrategia Nosotros Ingenuamente Hacemos Lo que acabo de decir Al contrario Ven Sálvate Y claro El mensaje Ese es el mensaje Claro que es un buen mensaje Claro que es coherente Tiene razón Pero el decir Ven Sálvate O Disney es del diablo No tiene ningún tipo de estrategia Y la gente lo que hace Es mirar Y rechazar eso Lamentablemente Por lo mismo Poniéndonos del otro lado Si te ponen un letrero Ven Muérete Pues ¿Quién va? Ven que la droga te mata Ven que vas a morir Nadie va Pero si les pones estrategia Allá están de cabeza Como corderitos Pastor ¿Qué piensas? Así es Es decir Tenemos que salir De esta mentalidad religiosa Iván Tenemos que salir De esta mentalidad Condenatoria A nosotros Nos encanta Escuchar este versículo Juan 3.16 De tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su hijo A morir Y para que todo El que en él crea No se pierda Sino que tenga vida eterna Pero pocas veces citamos Juan 3.17 Ese es el que me gusta a mí Ese es mi versículo Y el Juan 3.17 Lindo Porque el Juan 3.17 Dice que Jesús No vino A condenar al mundo Sino a que el mundo Fuera salvo por él Y nosotros muchas veces Nos ponemos Desde nuestra predicación A condenar A llamar todas las cosas Del diablo A llamar a todas Mira lo que estoy diciendo Es demasiado Demasiado interesante Y el mensaje debe llevar El mundo ofrece cosas Que son atractivas Ofrecen un sonido Profesional Claro Unas luces profesionales Que son atractivas Y muchas veces Llegamos a la iglesia A pelear con los feedbacks A cosas interesadas La hermana Panchito Con una guitarra Diciendo Yo no sé tocar muy bien Pero el señor Esto es para la gloria del señor Debería ser al contrario Si es para la gloria del señor Debería ser Excelente Debería ser excelente Exacto Entonces yo creo Que nosotros debemos Cambiar un poquito Ese chips Y yo sé que algunos Retractores me van a decir Pastor Pero por qué tan liberal No es liberal Es usar esa palabra Iván Que me parece que es La palabra del día Estrategia Estratégico Sí señor Intencionalmente Estratégicos Porque de una u otra manera Nosotros hoy día Estamos compitiendo Y lo digo así claramente Compitiendo con la atención De muchachos De Por ejemplo Yo hablaba hace unos días Unos días atrás Sobre No sé si has visto Estos conciertos De música electrónica Sí Eso tienen una Una superproducción Pero espectacular Más de 2, 3 millones De dólares En sonido Claro Y los muchachos van Y obviamente ¿Qué hay detrás? Pues las pastillas La droga Esa es la estrategia Para llevarlos Vuelvo y te digo Al matadero Pero tienen la estrategia No tienen los letreros Ven muere Aquí vas a morir Ven que aquí te vas a morir No lo ponen No son tontos Exacto Y nosotros como cristianos Debemos cambiar ese chip Porque debemos De estar dejando De estar diciéndole A la gente Te vas a condenar El infierno Porque al final Terminan Teniéndole miedo a Dios Y rechazando a Dios Por temor Y no entendiendo El amor de Dios El abrazo de Dios Y el deseo que Dios Tiene de estar con nosotros Yo siempre digo que Lamentablemente A esta altura En el 2019 Estamos tan enviados De lo que Jesús enseñaba Porque cuando Jesús Llegaba a un lugar Todo el mundo Quería estar donde él estaba Y hoy día Nosotros llegamos Con el mensaje del evangelio Y por causa De nuestra religiosidad Como que la gente Nos huye Como que Se van corriendo Que aburrido No, no, mire esto Ya me va Y no, que aburridos Y el mensaje de Jesús Jamás Jamás Bajo ninguna circunstancia Debería ser aburrido Bajo ninguna Yo te voy a confesar algo A los oyentes Y a Beberatriz Hace algunos años atrás Y lo confieso Y lo admito Porque es de hombres Admitir errores Yo solía criticar Mucho a los humoristas A los stamp comedies Recuerdo un colombiano Que tenemos Que se llama José Ordóñez Y yo decía Pero cómo van a poner Esa payasada Desde el púlpito Desde el púlpito Hay que predicar Arrepentimiento Y es verdad Hay que predicar El arrepentimiento Pero por ejemplo Estos humoristas cristianos Y como José Ordóñez Que es el caso Que creo que aquí en Estados Unidos También es conocido José Han sido instrumentos de Dios Y un día tuve la oportunidad Sin querer queriendo Dijo el Chapulín Fui a una actividad Donde él estaba dando Una conferencia Para matrimonios Y a través del humor De los chistes Se hizo tan atractivo A traer familias A traer inconversos Porque no era una publicación Era un show Acabas de tocar Acabas de tocar el punto Acabas de tocar el punto Pastor Ya para concluir Porque yo creo que la gente Está confundiendo algo No es poner a José Ordóñez El día del domingo En el servicio A contar chistes Es a José Ordóñez Haciendo eventos Y llevando el mensaje de Cristo Eso es una cosa Muy distinta Exactamente Y por eso te animo Ivana Que saques ese Stamp comedy Claro Porque muchas personas Van a querer Quizás no van a la iglesia El domingo Pero van a querer ir a escuchar Un estanco meditullo Con experiencias Con cosas Con algo divertido Alegre Y con mensaje Táquete Presentamos a Jesús Claro Y hacemos el gol Un abrazo Pastor Bendiciones Un abrazo Ivana Bendiciones para todos Estás escuchando Laredcristiana.com En Laredcristiana.com Encuentras Programas que entretienen Música que edifica Información completa y variada Eventos internacionales Empresas que aportan Actualidad mundial Mensajes positivos Y grata compañía Laredcristiana.com Una plataforma interactiva Que te conviene Laredcristiana.com Y esta estación Atrapando almas Para Cristo Laredcristiana.com programa Gracias.